Superhéroes, personajes de videojuegos, de películas Disney... ...todo un universo de artículos diseñados para los niños con sus ídolos. Hay de todo en esta tienda. Ropa, pijamas, calzado, mochilas, artículos de papelería, belleza... ...y además para facilitar las compras a los Reyes Magos... ...han empezado con los descuentos. Ahora tenemos el 50%, ¿vale? Que en la segunda unidad pagas el 50%, el de menor importe. Por ejemplo, te llevas una sudaderita de esta... ...y un zapatito y pagas solamente una prenda lo que vale... ...y la segunda al 50%. Y es que todo lo que podemos encontrar aquí está pensado para los niños... ...por eso a pesar de las modas o tendencias se vende un poco de todo. De todo, ya te digo, desde muñecos hasta lo que más... ...ahora mismo pijamitas, bata... ...tú sabes, de todo, de todo, que vendemos de todo. Con los superhéroes, de superhéroes tenemos muchas cosas... ...mochilas también se venden mucho, es que todo, de todo vendemos. De niña también se venden chandita, bata... ...pero también to model muchísimo, muchísimo... ...para detallito y demás va muy bien. Estos son algunos de los artículos que seguro pedirán los niños... ...en sus cartas o que los Reyes les traerán... ...porque además de ser prácticos, son a cierto seguro.